Existen más de 50 especies de ratas en el mundo. Las ratas tienen una expectativa de vida relativamente corta, pero una gran capacidad reproductora. Pueden llegar a tener hasta 8 camadas en un año y se han registrado camadas de hasta 24 crías. Fácilmente una hembra puede llegar a tener 80 crías en un año. La gestación dura un promedio de 23 días y a diferencia de los cobayos o cuyes, nacen sin pelo y con los ojos cerrados. La lactancia dura 3 semanas y las hembras son sexualmente maduras a los 2 meses de edad o incluso antes. Las ratas que ven en este video son domésticas, pero esta información que les brindo aclara por qué es tan fácil que haya una plaga de ratas en lugares donde no tienen depredadores. Definitivamente, esta facilidad que tienen para multiplicarse permitió que sigan existiendo a lo largo de la historia.